Para algunos novios, pues ahí es como novia mía, como gema, como hermoso cariño y pues hay algunas así que si nos dejan. Pues canciones que son de catálogo como hermoso cariño, mi cariñito, un motivo, paloma querida, cucurru, cucu paloma, son canciones que han quedado en el recuerdo y nunca se van a olvidar. Hay unas canciones muy elevadas en desprecio, como es La Chancla, El Chivo, pues así muchas como es El Puente Roto. Ahí tenemos una canción muy curiosa que dice Mi Portamadre, así se llama. Y luego nos piden esa de una canción que anda muy de moda por ahí ahorita, El Mono de Alambre. Te invito a todo el público mexicano que venga y nos vea en Garibaldi y aquí estamos a sus órdenes. Somos respetuosos de toda persona que venga a disfrutar, parejas, no parejas, de sexo, del mismo sexo, ambos sexos. Estamos para eso, para invitarlos y que escuchen nuestra voz.